hola 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 amigos y amigas como están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal llamado marianjara gb espero te encuentres súper 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 bien el vídeo y me emociona porque es un vídeo de outfit pero antes de empezar con este vídeo no se te olvide suscribirte a este canal si te gustan mis vídeos y te gusta mi contenido me ayudas muchísimo suscribiéndote y si te gustaron estos outfits al final del vídeo dale un súper like y compártelo a las personas que crees que les pueda servir ayudar gustar y nada lo que vamos a hacer hoy es que les voy a dar mis ideas de outfits para las temporadas de entretiempo que son primavera y otoño así que sin más vamos a darle a este vídeo y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!